Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí, y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, en lo amanecer, sé que nunca más, fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, y aquel viejo campeón, y ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, era, como la primavera, era, su anochecido pelo, su voz dormida en el sol, y junto a la fiebre, que se me mucho extraña, y soñamos con hijos, que nos robó la playa, ella, ella, ella ya me olvidó, yo sé, yo, yo no puedo olvidarla, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, Si a una vega en mis labios, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano, ella, 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 ella ya me olvidó, fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, que entibiaste en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más, yo, yo no puedo olvidarla, ella, ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, era, como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida en beso, y junto al alma fiebre, que se metió en su entraña, y soñamos con hijos, que nos robó la playa, ella, 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 ya me olvidó, yo, 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 yo no puedo olvidarla, la, la, yo, 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 Gracias por ver el video